Se prepara la batería más Se prepara la batería más Uno, dos, tres Se prepara aquí detrás de la línea Aquí uno detrás de la línea Y ahí está Aquí una prueba Es una prueba y que fue Y nos aquí se fue por trabajo Que fue por trabajo y nos aquí Tienen que brincar bien, brincar bien Por encima, por encima Por encima, por encima Están atacando Ahora están en la curva Ahora están en la curva Pero la curva está en nuestra casa ¡Viva! 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 ¡Viva!